En las selvas y sabanas tropicales de América Central y del Sur, habita un gigante peculiar, el oso palmero. Con su andar lento y su lengua veloz, este fascinante animal conquista el mundo de las hormigas y termitas. Con un pelaje largo y sedoso que alterna entre amarillo dorado y negro, el oso palmero luce como un majestuoso estandarte en la selva. Su cuerpo robusto puede alcanzar hasta dos metros de largo y pesar más de 40 kilogramos. Sus poderosas garras frontales, cual espadas afiladas, le permiten abrir con facilidad los nidos de sus presas. Y su hocico alargado, junto a una lengua pegajosa que puede llegar a medir hasta 60 centímetros, son las herramientas perfectas para atrapar miles de hormigas y termitas en un abrir y cerrar de ojos. El oso palmero juega un papel fundamental en el ecosistema al controlar las poblaciones de hormigas y termitas. Su presencia ayuda a mantener el equilibrio natural de las selvas y sabanas. Sin embargo, este gigante de la naturaleza se encuentra en peligro. La deforestación, la caza furtiva y los accidentes en las carreteras amenazan su supervivencia. Es nuestro deber proteger a este magnífico animal y su hábitat. Debemos actuar ahora para asegurar que el oso palmero siga siendo un símbolo de la majestuosidad y biodiversidad de las selvas y sabanas tropicales. Cuestionario sobre los aspectos básicos de la ecología del oso palmero Pregunta número 1. ¿Qué come el oso palmero? Opción A, hojas y frutos. Opción B, carne de otros animales. Opción C, hormigas y termitas. Opción D, peces y crustáceos. La respuesta correcta es la opción C, el oso palmero tiene una lengua larga y pegajosa que le permite alcanzar los nidos de hormigas y termitas. Pregunta número 2. ¿Dónde vive el oso palmero? Opción A, en el bosque tropical. Opción B, en el desierto. Opción C, en el ártico. Opción D, en el océano. La respuesta correcta es la opción A, el oso palmero vive en los bosques tropicales de América Central y del Sur. Pregunta número 3. ¿Cómo se defiende el oso palmero? Opción A, corre muy rápido. Opción B, se esconde en los árboles. Opción C, usa sus garras y su cola. Opción D, todas las anteriores. La respuesta correcta es la opción D, el oso palmero puede correr a gran velocidad, trepar a los árboles y usar sus garras y su cola para defenderse de sus depredadores, como el jaguar y el puma. Pregunta número 4. ¿Cuánto tiempo vive un oso palmero? Opción A, 10 años. Opción B, 20 años. Opción C, 30 años. Opción D, 40 años. La respuesta correcta es la opción B, la esperanza de vida de un oso palmero en estado salvaje que es de unos 20 años. Pregunta número 5. ¿Cuál es el nombre científico del oso palmero? Opción A, hidrocoerus hidrochaeris. Opción B, mirmecópaga tridáctila. Opción C, canthorotagras. Opción D, canis lupus familiaris. La respuesta correcta es la opción B, mirmecópaga tridáctila. Pregunta número 6. ¿Cuántos dedos tiene el oso hormiguero gigante en sus patas traseras? Opción A, dos dedos. Opción B, tres dedos. Opción C, cuatro dedos. Opción D, cinco dedos. La respuesta correcta es la opción D, el oso palmero tiene cinco dedos en sus patas traseras. Pregunta número 7. Según el libro rojo de la fauna venezolana, el oso palmero se encuentra en... Opción A, peligro de extinción. Opción B, preocupación menor. Opción C, vulnerable. Opción D, extinta. La respuesta correcta es la opción C, vulnerable. Pregunta número 8. ¿Qué podemos hacer para ayudar a proteger el hábitat del oso palmero? Opción A, reciclar y reutilizar materiales. Opción B, plantar árboles. Opción C, ahorrar agua. Opción D, disminuir la velocidad en las carreteras. La respuesta correcta es la opción D, se propone el desarrollo de un programa de concientización cuyo propósito sea la disminución de la frecuencia de arrollamientos en carreteras. La respuesta correcta es la opción D, que es la opción D, que es la opción D, que es el único país de Sudamérica donde no se encuentran los osos palmeros. Pregunta número 10. ¿Cómo no se conoce al oso palmero? Opción A, oso hormiguero gigante. Opción B, oso bandera. Opción C, oso abanico. Opción D, tamandúa. La respuesta correcta es la opción C, al oso palmero no se le conoce como oso abanico. Porque conocer es proteger, seguimos aprendiendo junto a cuadernos Caribe y Río Verde.